Aquí no hay ficción, son relatos crueltos y reales del maltrato doméstico en diferentes partes del mundo. Nada es más importante que tu vida y tu habilidad de caminar y vivir sin miedo. La directora mexicana Lucia Gajá recorrió durante 5 años historias de matrimonios de Finlandia, España, México, Estados Unidos y la India. Cinco mujeres que relatan de qué manera pensaron que sus matrimonios eran exitosos hasta que fueron poniendo en peligro su vida. Charming took me out, treated me very well, opened the car door for me, took me to out to restaurants to eat, he was very nice in the beginning. Un documental mexicano del 2016. La directora estructura sus historias a través de los mismos comportamientos que tuvieron sus parejas. Nos permite conocer que la violencia doméstica no respeta raza, cultura ni clase social. O que por ejemplo los finlandeses hablan de que en realidad son las finlandesas las que hablan más de eso. Me cortó lo que era mi vida social, me cortó también lo que era mi vida y mi relación con la familia y estaba totalmente absorbida por él, ya no era capaz de tomar ningún tipo de decisión. Anulada. Yo me resigné, me quería que era lo que me había tocado vivir y así estuve tantísimos años. Lucia Cajá acierta en no recrear actos violentos y deja que los relatos por sí solos cuenten de qué manera viven y cómo les afecta a las mujeres el maltrato doméstico. Un tema real que no debe ser ajeno solo porque no nos suceda. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Batallas Íntimas es un documental que no puede pasar desapercibido. Comercialidad